Es una colaboración maravillosa, la verdad es que ha sido una confluencia de la Federación con el Estado para fortalecer este operativo a través del Comando Operativo para la Seguridad y Salud y que están todas las instituciones en conjunto trabajando para lograr establecer cuál va a ser la resolución y sobre todo para mejorar esta condición de salud de las pacientes. Expertos internacionales trabajan en Durango para revisar los protocolos de salud derivados de la contingencia causada por la meningitis para fortalecer la atención a pacientes como lo ha hecho el gobierno del Estado desde el inicio de esta problemática. Se trata de una situación inédita en el mundo, por ello las autoridades federales y estatales se mantienen coordinadas con la intención de colaborar como herramienta operativa para fortalecer los trabajos del gobierno que encabeza el doctor Esteban Villegas Villarreal a fin de buscar los mejores tratamientos para los pacientes. El director de Epidemiología en coordinación con el Comando Interinstitucional del Sector Salud e integrantes del Gabinete Estatal realizaron un análisis minucioso sobre el comportamiento de este padecimiento con el objetivo de mantener la búsqueda de tratamientos más fuertes y combatir esta enfermedad. Recordemos que es un agente que es demasiado agresivo y que por supuesto es muy peligroso y lo que estamos haciendo es tener toda la fuerza humana, toda la capital humana volcada en la investigación y sobre todo en el diagnóstico y el tratamiento. Hemos tenido ya mesas de expertos, paneles de expertos con expertos nacionales, incluyendo internacionales que nos han dado su opinión primero a la protocolización del tratamiento y al posible desenlace. Precisamente el tratamiento está siendo lo más eficaz posible, es decir, está adecuado para el agente patógeno posible que hemos identificado, está siendo aprobado por los institutos nacionales y hospitales de alta especialidad, pero además se está sesionando constantemente porque es una enfermedad de la que no sabemos mucho. Es una enfermedad grave para estas pacientes de tal forma que la capacidad humana está volcada completamente. Los médicos están trabajando las 24 horas, llevamos ya al menos tres semanas en permanencia de la federación aquí en el estado de Durango y se siguen sumando componentes de tal forma que no se tenga duda de que este esfuerzo se está haciendo con mucha sensibilización y sobre todo con mucha empatía con los pacientes para poder establecer el tratamiento idóneo que ya está, dicho sea de paso, establecido por los expertos y se sigue avanzando. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.